Cuando necesitamos a estos policías que estén parados en la esquina de nuestras casas para defendernos de aquellos que nos asaltan, eso necesitamos. Estos policías que están acá maltratando a un grupo, que no me permiten entrar a mi casa, estos mismos policías necesitamos que nos defiendan y no nos defienden. Cuando vamos a hacer una denuncia nos dicen a las mujeres maltratadas, se lo habrán merecido, por algo le habrán pegado. Estos son los policías que tenemos acá en Oro. Hay una familia sufriendo, hay una madre, una abuela sufriendo. Ellos compraron ese terreno, ellos no sabían que había una carta orgánica que indicaba que no tenemos que vender los terrenos por 10 años, tenemos que vivir acá. No podemos venderlo, sin embargo este hombre Pablo Pérez, su mujer, vendió a la familia de Yanina y ahora lo saca a la justicia. Después que ellos le vendieron, recibieron la plata, ¿por qué hacen esto? A ver, ¿por qué vendemos si no tenemos los papeles necesarios para vender? ¿Hace cuánto que está la familia puesta acá? Y como 3 años, 3 años, ya casi para 4 van ellos. Lo único que queremos es que dejen a esta familia porque vamos a vivir un infierno. Lo dijimos a la policía, se lo dijimos al intendente, fuimos a la justicia de lo que vivíamos. Del juzgado de paz local nos convocaron para efectuar una medida judicial ordenada por el juzgado civil donde se había emitido una orden de desahucio para una vivienda que es un expediente judicial que está en el juzgado civil de Cipuleti. Las familias están integradas, es el matrimonio mayor, una hija y dos hijos y hay justo un nene que tienen así que por suerte se nota que hay gente de trabajador, que se pudo dialogar, entendieron la medida y bueno, luego irán a hacer los reclamos judiciales correspondientes siguiendo la vía de ese expediente que está en trámite. Se pudo dialogar en todo momento, accedieron de buena manera y bueno, por supuesto van a tener copia de la medida judicial y del acta que se le habrá para que puedan a través de las vías legales correspondientes a los reclamos que llevan al caso. Mi presencia responde en buscar hoy las soluciones a la familia que está siendo desalojada en la cual no podemos desoír una orden judicial, por supuesto, y lo que estamos buscando y que es lo que más me interesa es el resguardo de la familia que hoy se queda en la calle. Así que estamos buscando las alternativas ya de algún lugar momentáneo, algún alquiler que el municipio va a costear para que esta familia no se quede en la calle y también algún depósito para sus bienes materiales, digamos, que es lo que más le interesa y bueno, inmediatamente vamos a utilizar todos los resortes que tenemos del Estado municipal e inclusive haremos los contactos con Desarrollo Social de la provincia en forma inmediata para buscarle una solución definitiva a esta familia que hoy está siendo desalojada en esta situación lamentable y que deseamos que nunca ocurra, pero bueno, lamentablemente se llegó a esta instancia y está en este proceso.